¿Qué onda suaves? ¿Cómo están amigos? Un nuevo video en el canal amigos, a ver déjenme coloco de este lado para que me vea mejor en la luz El día de hoy, acabo de improvisar una bromita que se me acaba de ocurrir para hacerle a Kim Aprovechando que tengo esta visita tan chida el día de hoy de departamento, quedan por acá Andromeda in the house Amigos, el día de hoy traje a un estudio de tatuajes muy chido de Ciudad de México De que de hecho les voy a estar dejando las redes por aquí si a ustedes también les interesa El servicio a domicilio de tatuajes, que la verdad a mí eso se me hace muy muy cómodo no tener que salir de casa Además en Ciudad de México que hay mucho mucho tráfico, muy muy recomendable, ahorita les voy a enseñar la pieza que me voy a hacer Pero antes les voy a explicar la bromita que tengo pensada hacerle a Kim Kim el día de hoy se fue a hacer unos pendientes ahorita temprano, entonces ahorita que regrese Le voy a decir que estuve pensando las cosas A los que han estado al pendiente de mi Instagram se han dado cuenta que Kim me ha estado pidiendo mucho que me tatúe sus ojos o su cara Entonces dije aprovechando, ahorita que está aquí el estudio de tatuajes, aquí en la casa Dije wey, estaría chido aprovechando que tenemos la computadora, la impresora de este lado El mejor tatuador de toda Ciudad de México, de este lado in the house Pues dije wey, estaría perro decirle que hoy es el día que me voy a tapar sus ojos A ver cómo reacciona Siento que voy a estar muy cool ver su reacción de cómo me voy a hacer su tatuada Ver qué foto elige para ver qué ojos me voy a poner Porque ella quiere que me ponga sus ojos, todavía no sé en qué parte Ahorita voy a pensarlo bien Yo creo que va a ser en la espalda porque tengo pensado al final equivocarme de tatuaje Al final no me voy a tatuar sus ojos Yo sé que se va a enojar muchísimo cuando se dé cuenta el tatuaje que en realidad me voy a hacer Vamos a decirle que era el tuyo wey Exacto Vamos a decirle que era el tuyo, que se equivocó, que te equivocaste wey Pero no wey, pensé que era, pensé que era el que querías wey Este no wey Yo me equivoqué El nombre de tu vieja Y yo me equivoqué y le mandé el equivocado Sí, 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 eran los ojos wey, eran los ojos, no el nombre de la vieja de este cabrón wey A ver cómo reacciona Kim, siento que va a ser muy muy bueno este video De hecho ya no tarda en llegar, así que en lo que llega me voy a poner a acomodar las cámaras A ver el diseñito que me voy a poner yo Y los ojos que ella se va a poner para platicarle, mi amor Tengo pensado tatuarme ahora sí tus ojos como tanto querías Así que amigos dejen su porcísimo like, suscríbanse al canal si todavía no se inscriben Sigan a mis amigos de Andromeda en The House Studio Aquí les voy a dejar sus redes para que chequen todos los trabajitos que arman y están muy muy cool Toda la mano de Alan Que de hecho ya le está dando al tatuajillo que tengo pensado A ver cómo se me ve A ver si ese es el que va a quedar o vamos a poner otro ¿Cómo lo ves ese bro? ¿Crees que vaya a quedar chido? Es que va a quedar chido Está muy grande De hecho ahorita les voy a enseñar cómo es que se vería Si ese es el que me voy a hacer Y pues nada, ahorita a ver acomodar las cámaras Para hacer esta pequeña bromita Kim A ver cómo queda, suscríbanse No, entonces te vas a hacer eso que... Pues no sé, no te voy a platicar con ella Hola Hola, hola ¿Cómo vas? ¿Ya empezaron? Todo bien Todo bien Vamos a ver si quedan aquí los diseños Ok, pues me avisas Este... ¿Cómo te fue? Estoy cansada Este... oye, antes de que te vayas ya Este... ya voy a empezar Ok, ¿te necesitas algo? Sí ¿Qué? Quiero platicarte algo ¿Qué? Estaba pensando que... Lo que me habías dicho tú todavía ¿Tú estás perdiendo tus ojos? Ay, claro ¿De verdad? ¿De verdad? Sí, sí, sí La verdad es que Alan hace realismo Y es muy bueno Le van a quedar igualitos Tú confía en nosotros ¿Cómo se iba a saber que sí? ¿Ahorita? Sí, ahorita, ahorita Para que cuando lo volteen a ver las chicas Te vean un tío así Buena idea, ¿eh? No, que sepan que es tuyo Aquí está la impresora La computadora y todo Nada más Estás jugando No, es en serio Teníamos tu autorización Oh, no, y de hecho O sea, te estabas esperando también Pues para... Si te daste la idea ¿Te gusta? Pues sí Obvio Vean qué... Qué hombros O sea... ¿Cómo que cuáles no? Este nuevo Sí, pero o sea... Para sacar el diseño Podemos sacarlo de alguna foto de Instagram ¿La que a ti más te gusta? No, a ti ¿A ti? A ti, pues yo lo voy a traer por ti A ver... ¿Neta? Sí, ya ando pensando en hacerle aquí atrás Ya me pusieron un poquito anestesia Porque mi espada duele mucho ¿Y cuánto se van a tratar en eso? Vamos a hacer otro que adelante Oye, es como unas dos horas Más o menos Pero me dejan bien, ¿eh? No me dejan lista No, no, no Oye, no, no, tú confías ¿Dónde se los vas a poner? Pues donde ustedes quieran Yo digo que aquí se traen ¿Como aquí, no? Para que así... ¡Ay, sí, mi amor! Sí, 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 sí ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Sí ¿Sí? ¿Y cuánto vas a tardar? Como dos horas Ok Yo creo que... Igual alguien un poquito me va a decir Ok, yo creo que... Pues dime tú, ¿cuánto te gusta más? A ver... Mira, esto podría ser Eso siempre me gusta Estas están muy bien Ok Esta Esta Y así Ok, súper Sí, nada más la boteamos Y ya la adaptamos Mira, ¿qué te va a hacer? Sí, se ve bien ¿Lo quisieras con las manos? ¿O si las llevamos? No, no, ya, 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 ya ¡ Sean! ¡Culo! Se asinto a la cara De la cara en mi cara Que es mi amor Ay, es mío ¡Así como el que le posaste en Estados Unidos! ¡Cele esté bien! ¡Ay, sí! ¡Muy bonito! Oye, y de hecho, quiero que vayamos a ver el Guardia de la Galaxia, entonces... ¿Las noches? Sí, las noches. Entonces lo que me tatua... Voy a curar con los boletos. Voy a estar cómodo y así y... Ok. Y ya pongo un poquito y ahorita te aviso. Ponte, voy a trabajar, voy a hacer una promo. Ah, ok. Ok. Bueno, si tienes que dar algo que dices, ok? Sí. Que te quede bonito. Obvio, obvio, obvio. Que te quede vista. Tú confías, tú confías. Nicolón molido. No, no confías. No, 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 no. No, 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 no. Tu estás bien. Cuéntame, ven. Obvio, obvio, obvio. Sí, estás bien. Ay, amo. Te amo. Te amo. Quiero estar aquí. No, pues vete cambiando. Termine la promo. Ahí está, se me remuele. ¿Me de bien ser el tatuador? Bueno, voy a grabar el evento y vengo en un poquito, en una hora. Va. Ok. Ok. O puede que haces? Ok. Bye. Vale. Vale. ¿Y Kareli? ¿Cómo es Kareli? Todo bien. ¿Kareli? 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 He hecho pues. Vamos a dar recuerdo. Pero vamos a apurarnos por todo. No vayas a regresar. Piense la movida, amigos. Alan. Alan ya me hizo el diseño erróneo. ¿Ya quedó? ¿Cómo? No, wey. Me van a terminar porque... ¡Nada! ¡Nada! A ver, wey, grábalo para ver si acuerdas. Se escucha ñeri. Kareli Shanga, wey. Shanga, no mames. No, me van a terminar. Me van a avergar a todos. Wey, pues a ver, ahorita... Antes de que salga porque yo vieron que quieres salir como... No, le echamos. Sí, a ver, hay que prepararlo como si yo estuviera. Y ahorita le grito. Amor, ya terminaron el primero, me dijo que estuvo rápido este. Este, ahorita va a empezar y ya me dices... Ahorita, wey, tenemos que pasar o hacer algo así. No, wey. Entonces, ajá. Que Dios me bendiga, wey. Ahí me echan la bendición de donde sé que me estoy viendo. Y me ayudan muchísimo dejando su like, amigos, porque me estoy arriesgando muchísimo a terminar mi relación con ese tipo de bromas. ¿Saben ustedes? Kareli Shanga. Kareli Shanga. Está bueno. Te quiero, mi amor. A ver, pues ponme el plástico y a lo mejor hasta una cremita, o algo para que se ve así como recién, wey. De hecho, creo que tengo hasta acá que sale esta vez, wey. Dejándote, chiquitito. Me gusta a veces ahora mejor esta broma. Bien, amigos. Dura que me voy a esconder bien la cámara para que esta broma salga súper bien. Y espero que no me terminen por esto. A ver, wey. ¿Ya quedó o qué? Pues ya, wey. Creo que ya quedó. ¿Entonces ya, wey? Ya. ¿Ya quedó? Por fin. Ok. Se ve bien verga, wey. Mi amor. Amor. Ya, ya terminamos la primera parte. ¿Quieres verla? Ya. No sé, ¿por qué estuvo tan rápido, wey? No preguntes. Solo gózalo. Estuvo más rápido, ¿no? Pues, sí. Bueno, como son sus letras. Es que me habías igual dicho que querías el nombre. Me dijiste ayer, ¿no? Que querías los ojos y el nombre. ¿Cómo, wey? Para hacer una sorpresa a ella. ¿Cómo, wey? ¿Dónde estás? Sí, ¿qué tal? No mames, ¿cómo, wey? O sea, ahorita empezamos con el nombre. Y el de ella. ¿Cuál nombre, wey? Aquí está, wey, que me mandó. Wey, eran los ojos. Ahorita te lo mandé. Carili Changa, wey. Ahí está. ¿Qué me hizo? ¿Quién es Carili Changa? Pues tú, no. No mames. Kim Chantal, wey. ¡Ya valió madres entonces, eh! ¿Cuál Carili Changa, wey? No mames. No es cierto. Ese fue el que me mandaste, wey. No mames. Te lo mandé hace unos días, wey. Te lo mandé hace unos días, wey. Te lo mandé hace unos días, wey. ¿Qué tatuaste eso? Wey, no, wey. Ay, no mames. ¿Qué me hiciste? Deja de vernos mi nombre. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Qué me puso? Te puso Carili Changa. Como Carili Ruiz. Pero con mi nombre. Que ni siquiera es mi nombre porque es con G. Changa. Me dijo Changa. ¿Cómo crees? Dice Changa, dice Changa. No, disculpa. Wey, tú viste que él fue el que me dio las instrucciones. No, no mames, wey. O sea, ¿qué fue que le mandaste, wey? No, todavía no te hagas eso, wey. O sea, es que estábamos buscados por mi nombre, wey. Y además está chuenco, wey. No mames, wey, te estás mamando, es verdad, wey. Wey, te mandé la foto ahorita. Tú estabas, cabrón. Tú estabas, wey. Estabas aquí, wey, cuando le estaba diciendo a mi novia que quería tratarme los ojos, wey. ¿Cómo se te ocurrió primero el nombre, wey? Verga, bro. No se le puede pegar solo una I y... No sé. Menos, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Verga, wey. ¿Y de qué? Y que diga Carili... Carili Changa. Van a empezar, ¿qué tal lo tatuaste por la Carili Ruiz? Qué bendición. No, no, no. Fue mi error. Fue mi error, fue mi error. Wey, no mames, te estás mamando, wey. Y aparte, wey, ni siquiera se ve que esté chiquito, cabrón. O sea, te lo hiciste peque mamalón, wey. No, wey. Pues es que la idea era hacerlo con los ojos abajo. Si no, no van a saber de quién. No, pues... No mames, pues como Lupillo, wey. No mames, Lupillo, Lolo, ¿sabes qué? No, no se ve bien. No te rías, wey. Se ve envergado, cabrón. A ver, espérate, bóltate. Creo que sí se puede... ¿Cómo lo puedes solucionar, wey? Es un tan feo que parece que es una burla. Wey, te estás mamando, cabrón. Pinche Imanol, wey. Es una mamada, wey. Pues es que te estás mamando, wey. Ahora tú también te mamas, wey. Es que... Wey, estoy pensando, a ver... A ver, luego tú también andabas pisteada y no te das cuenta, wey. Wey, wey, estabas pedo. ¿Por qué chingados, wey? No. Es que si van a hacer un tatuaje, ¿para qué toman? Wey, te dicen a Cherodos, wey. No te pones pedo con la Cherodos. Ya he estado contigo, cabrón. Pero tú también te esperaste. No te hagas guay. No, te lo juro que no, cabrón. No, mames, wey. No, mames, wey. No, mames, bro. Pues lo podemos tapar, wey. Yo digo que sí. ¿Cómo? Podemos, tal vez, poner tu rosa acá. ¿Cómo su cara, wey? Sí, pues. No mames. ¿De qué tamaño para que se borre eso, wey? Pues todo eso, como... A ver, búlcate. A ver, búlcate. A ver, búlcate. Pera, bro. Yo creo que con su cara sí se tapa. ¿Verdad que sí? Mi momento ha llegado. Te mamaste, wey. O no tienes un apodo o algo así parecido a Kareli. Pues al menos que pongas la T aquí en la G y la L y ya chantal y que el Kareli... No, o sea, que quites la G y pongas la T. Pues como no es de quitar y poner, pues es un tatuaje, mi amor. O sea, no se puede quitar y ya es de que ponemos... Pues que te lo tapen o quieres andar con Kareli changal toda la vida. No, mames, wey. Esto sí te mamaste, wey, bro. A ver, y no la agarres conmigo que yo no te tatué nada. Es culpa de ellos. Te dije que si confiabas en ellos ya te parece que lo estás haciendo de burla. Está bien que son tus amigos y todo y que tengan la confianza, pero me parece que ya andar jugando con un tatuaje y ya hace una burla también para mí porque ni siquiera me llamo así. Mi amor, pues mira, te lo juro que yo le pasé, te lo juro que yo le pasé la que era. Bueno, pues no te estás conmigo. No, wey. No, wey. No, wey. Es una sorpresa para ti. ¿Por qué los chencan antes de rayarse? O sea... ¿Pero se puede solucionar? Yo creo que sí, o sea, tendríamos que meterle mucho negro, pero pues aquí Alan va a hacerlo. ¿Pero con los ojos? Pues sí quieres los ojos todavía. ¿Pero ya crees que se pueda los ojos? Se va a ver virola, wey. Porque le meto... ¡Noooo! Se va a ver virola si lo haces así, o sea, con un ojo para... ¡No te rías, mamón! Es que eres un culero, wey. ¿Qué voy a hacer, wey? No, wey. A veces tengo campañas, wey. Tengo campañas, wey. Imagínate que me agarre y que el canel es changa, wey. ¿Con mi cara? ¿Con mi cara completa? Sí, toda así. Le metemos el pelo y... Es buen rífate, wey. O que te tatúen una foto de nosotros como alente. Yo digo que es culpa de los tres. Yo digo que es culpa de los tres. ¿Cómo? O que te tatúen como a Anuel, que tiene una foto de él con Karol G en la espalda. A ver, ¿cómo puede? A ver, ¿tú tienes tu celular? Y mira, es que podría ser como algo así. Mira, si tienes un tete. Podrías tal vez como abarcar este espacio de acá. Así como... Pues para tapar eso. ¡No! Algo grande, toda la espalda. Pues es que sí tenía pensado que fuera grande. Le va a aparecer un monar, ¿no? O sea... Mira, que puede ser así como una foto de... ¿Tú has visto la espalda de Anuel? Sí, sí, sí. Que tiene una foto con Karol G arriba. Eso es súper de toda la espalda. Algo así puede ser. Sí, porque si pones nomás mi cara, me va a ver bien Karol. O sea, ya. ¿Y eso se va mejor? ¿Se va a ver mejor que eso? Pues, 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 después de la foto de nosotros, punto. Güey, si tú... Te mamaste, güey, eh. Ahorita sí, sí te mamaste. Pero no, la verdad fue culpa de los dos. También de ustedes. O sea, güey... O sea, yo antes de tatuarme siempre veo que me voy a tatuar, ¿sabes? Pues sí, con tu cara toda gigante en mi espalda. Ay, pues si te molesta no te tatúes nada y punto. No, no, no. Si tampoco es por obligación, es porque tú quieres. No, es porque lo ha cagado. Y yo creo que sí lo pueda arreglar. No te preocupes. O anda con Karim. Bueno, por favor. Mira, ¿qué te parece? Es lo que estoy diciendo, ¿no? No, no, mamá. No, no, mamá. Hoy te vas a regramear, güey. 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 Te vas a regramear, güey. No, 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 no. Es tu propósito. Yo no tengo que meterme allá en mi cuarto para hablar mal de ti. Te quedo bien culero. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Te mamá, te voy a regramear, güey. Te mamá, te voy a regramear, güey. Pues qué mal estás, güey. A ver, mi amor, pues si quieres, mira, voy a hacer esta. ¿Qué te parece si ponemos esta? Y que aquí abajo diga, ¡Esta es una broma! Es una broma, mi amor. Aquí se discúen. Nada más le pusimos el Kareli, no te preocupes. El Kareli es de verdad. Es una broma, mi amor. No me parece gracioso. Pensé que yo iba a ver mis ojos. No, la sequita, la sequita. Bueno, ¿en cuánto tiempo vuelvo a regresar? No, una hora. ¿Para qué? ¿Para qué? Para los ojos. No, era broma, pues era broma. Ese día algo cambió dentro de Lotso. Algo se quebró. ¿Qué? No, ya estoy enojo, ya estoy enojo. No, era broma. ¿Qué? Lo del hombre es la broma. No, tú me lo prometiste. Me dijiste desde diciembre que te ibas a tatuar mis ojos. Que ese iba a ser mi regalo de Navidad. No. No, no es una broma. No. 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 No, neta no. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. No estoy jugando con eso, ya me lo habías prometido. Te digo que hasta la cara. No, 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 cállate tú. Tú no hables. Ok. Ok, luego lo vas a hacer. No. No, ya ahorita. Es para que estás jugando por tus bromitas. Te dejas. No te enojo. Es una broma. No, sí me enojo. Porque también te estás burlando tú de mí. No es cierto. No, tío. Vaya. No te enojo. No te enojo. Es verdad, ya tenía un visti cacín, güey. Es una broma. ¡Por la madre, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! Enojo, güey. A ver.. A ver, ahorita.. A ver ¿qué se me ocurre para… Para agarrar. ¡No, no va a agarrar la cara, güey! No va a agarrar los ojos, güey. De verdad, ya tenía planeado el diseño que tengo para la espalda. Siento que ese se podría ser el chido, sino la otra opción que te mande, cualquiera de esos dos. Y… Poso os darés aquí, güey. No, no, no. tal vez después, después. De hecho yo le dije que sí me lo haría, pero ya que nos casemos, wey. Ya que nos casemos... Es más, hasta finito la boda y... Con Emilio, si no, no. Sí, sí. No, 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 ahorita como la contento, pero pues mínimo. Vamos ahorita dándole... Ahora sí, metiéndole tinta. Ahora sí, pues eso. Ahora sí, pues vamos a meterle pan. ¡Suscríbete al canal!